Y hasta hoy Este 8 de marzo En la hormiga Putumayo No te puedes perder El gran concierto En homenaje a la mujer Presentando a Paola Jara Con todo el sentimiento popular Como después que juraste Quererme por siempre Me abriste una herida Paola Jara Y hasta hoy He decidido Seguirlo a intentar Y para bailar Los número uno de la cumbia Cumbia Calle La poesía musical Y con lo mejor del reggaetón Pipe Real El artista urbano del momento Este 8 de marzo En el charco del amor En la hormiga Putumayo Los esperamos Un evento Con el sello y calidad The House Music Patrocina Agua Montana Pura y saludable Reserva tus entradas Y palcos Al 313-872-7840 El 813-872-6860-1-650-650-440-440-480-440-440-440-440-440-440-440-440-440-440-440-440-440-440-440-460-540-440-440-440-440-440-440-440-440-430-440-440-440-440-440-420-440-440-440-440-440-440-440-440-440-440-440-420-440-440-440-440-440-435-440-440-440-440-440-440-440-430-440-440-440-440-440-440-440